El segundo día en el estémico más de septiembre o de torio y este día en la liturgia nos presenta a tu ejemplo, a María Guadalajara. Ella, movida por el estado feliz en que vivía, nos ha imaginado ser libre a las solicitudes de la casa. No piensa en posponer su conversión para otro día. Y al momento, usted le hace comenzar sus historias y las enfermedades de su alma. Y por eso toma la resolución de acudir a un médico y límite. ¿Cuántos que ahora están en el infierno podrían estar en el cielo si por el auxilio de la gracia hubieran conocido la situación de su alma y no hubieran dejado su conversión para otro día? ¿Por qué sería un problema? ¿Su tardanza? ¿O al estar disponiendo su conversión verdadera? Les costó la muerte de Dios. Y bien, pues, a María Magdalena no le importó dónde estaba nuestro sueño. Simplemente se propuso encontrarla. Y a pesar de que casi todos la conocían como un pecador al público, entra en la fiesta y en la presencia de todos, se acosta a la pieza de nuestro sueño y los riega con sus lágrimas. Ella fue el igual de su condición. En fin, no hubo respeto humano que pudiera haber aprendido de hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, su conversión no se redujo a detestar sus pecados pasados o a obtener el perdón de él, sino a una vida fervorosa, en intento y en contra. Todos los discípulos abandonaron a nuestro Señor cuando lo habían atestado, preso. Sólo Juan y María en la ley fueron los únicos que se quedaban con él hasta el final. Entonces, María le amó a su vida en la cruz y en el sepulcro. Y hasta el sepulcro corre para hacerle los últimos consejos de su familia. Y los soldados y la piedra enorme fueron obstáculos capaces de detenerla en lo que se había repuesto. Nada quería ir a decirlo, pero no. Y por eso, la más fuerte persecución que sufrió, el peligro invisible y un triste neufragio no alteraron ni su fe ni su constancia en el servicio de sus dioses. Por eso, ninguna otra persona tuvo jamás una inseguridad menos fervorosa y más positiva del perdón de sus pecados que María faltaría. Jamás se vio que no hubo una reintencia más dada y más austera. Vivir 17 años en el vuelo de una estandosa cuero sin otro alimento que una traía sensibia y amada. Pero María fue el modelo de una mujer convertida. Y la realidad es que casi muchos la invitamos a ella por su vida en el mercado con confusiones superficiales, con confusiones judosas, con penitencias muy ligeras y a veces enseguida tiene una vida que está demasiado abundante. A esto se reduce a veces nuestra conversión. Entonces no podemos contentarnos que nos dirá a Santa María Magdalena como modelo perfecto de verdadera conversión. Hay que imitar su arreglo. No basta detestar verdaderamente nuestros pecados o hacer una buena obvición o reformar nuestros costumbres. Lo que hace la diferencia, lo que puede hacer la diferencia en la vida de todos es la modificación y la pertenencia. si queremos perseverar. Tomamos unos minutos todos los días para hacer actos de confusión con nuestros pecados y hacer de la práctica algo pequeño de pertenencia. Por ello, hay la inclusión de Santa María Magdalena. Nombre del Padre de la Iglesia y de la Iglesia. Gracias. Gracias. Gracias.